Traigo celos, traigo sentimientos De tristeza me pongo a llorar Si en un tiempo te trate de amor Hoy no quiero ni oírte mentar Tú pensabas que solo contigo Yo gozaba de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualquiera Y miras como errante ramera No hallarás quien te quiera después Tú pensabas que solo contigo Yo gozaba de felicidad Yo borracho tirado en la calle No te pido de amor caridad Yo las noches las paso llorando Entre copas colmadas de vino ¿Qué será de mi amargo destino? Si esta pena no logro arrancar Fuiste esmada con mi sentimiento Era falso el amor que me diste Fue mentira, nunca me quisiste Con la misma tienes que pagar Buenas noches las cosas la que爆an